Te ponemos muchísima atención porque por lo menos en la Florida, en Miami, está pasando algo que hace muchos años no veíamos, granizo. Impresionante, en el área de aventura me estabas comentando, Michelle y familia, y es que todavía pudieran seguir reportándose condiciones muy severas. Observamos este radar, está lloviendo sobre Follardo, que de hecho muchos de ustedes ya han visto las imágenes, han ido viral en el aeropuerto de Follardo, que parece una piscina. Al mismo tiempo, este centro de baja presión indirectamente está asociado con ese sistema, llueve sobre Mojada en el sur de la Florida, como advertencia por condiciones heladas para ustedes los estados adyacentes justo a los grandes lagos. Por aquí tenemos condiciones invernales, Wisconsin, Michigan, sobre Minnesota, así que tenemos desde todo un poco de costa a costa. Por aquí condiciones estables para ustedes sobre Los Ángeles, bastante neblina, tenemos este sistema sobre la costa del Pacífico que viene con lluvia, también condiciones invernales. Pero bueno, seguimos hablando de 15 a 20 grados por encima de lo normal, las temperaturas, así que en el día de ayer ustedes en el área triestatal, la Gran Manzana, condiciones muy placenteras. Todo eso llega a su fin porque tenemos esta masa de aire desde Chicago que se desplaza al área triestatal, pero el centro del país, de 10 a 25 grados por encima de lo normal, como les estaba comentando. Pero por aquí para el miércoles pudiéramos estar reportando condiciones severas debido a ese calor y esta masa de aire del Pacífico que promete desplazarse hacia el centro del país. Y como consecuencia, y ustedes saben que hasta tornados se pudieran reportar, así que actividad de nieve para ustedes en el estado de Washington, como les comentaba, el miércoles, desde Nebraska, Kansas, Iowa, por aquí pudiéramos nuevamente experimentar condiciones muy severas. Así que señores, iniciamos con una semana bastante complicada, pero como siempre les digo, al mal tiempo buena cara. Gracias por la confianza y continuamos con más de Primer Impacto. Contigo Michelle, muy bien acompañada.